¿Qué tal mi Pavo? Hola Pavito, ¿cómo estás? ¿Pasa? Ahora vino a retarme mi amigo Daniel No sé cómo se va a ir No sé si se va a ir llorando, larimeando Me venía diciendo Pavito, pero creo que se va a ir triste ahora Trae la bolsa, no sé si te piensas más bien Pavo No, yo tengo hartas bolsas aquí Hasta esa de arroz, esos quintales Ahí vas a botar tu lágrima ahora ¿Listo, Perito? Listo Listísimo, bueno Un saludo para todos, la familia brindita Todo lo que nos apoya y bueno Esperemos que su besito vuelva a traer a las canchas Y al lado va a ser Los primeros a enterarse va a ser corazón al verano Buen día, la familia brindita Vamos, 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 vamos Sigo, vamos Vamos, se puede Con el peso de bloque Tavi, en pieza, tavi, está asesando La cabeza Se salvó, se salvó ¿Qué es lo que está pasando? Tranquilo, tranquilo, vamos ¡Uuuuh! ¡Volazo! ¡Qué horror! ¡A ver! ¡Quiero que lo vean! ¡La imagen, la imagen! ¡Tanquilo! ¡Volazo! ¡Ha! ¡Cuidado! ¡Vamos, Torea! ¡Qué horror! O ¿Qué? ¡No! ¡Vamos, Torea! ¡Vamos, Torea! ¡Vamos, Torea! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué luchador! ¡Qué luchador! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Toda la vida Es como un mundo Es como un planeta ¡No! ¿Qué es el brazo? No, vamos a bailar Vamos a bailar No saben más que votarla No saben más que votarla Por Dios santo ¿Pueden decirle que tiene que jugar fútbol? Bueno, 80 minutos del partido Estamos arriba de 3 a 2 Y bueno, lo pierde lo más interesante Centro y gol, centro y gol ¡Uuu! Nuevamente la tiró a la tribuna y dice ¡Uuu! ¡Uuu! ¡No puede ser chido! Bueno, hay que perder con todo El resultado ¡Gracias! 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 Y se salva de nuevo Pero, ¿sabe? Es el partido de la vida Mirá como se salva Mirá como se salva ¡Arriba! ¡Toda arriba! Toda No entiendo de dónde me hizo gol ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡No puede irte! ¡Es el partido! ¡Es el partido! ¡No estoy ahí todavía! ¡No estoy ahí todavía! ¡Vamos! 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 Quiero que grabé este partido Este partido por favor ¡Dávelo! Le dimos la chance de que me puedan jugar con un equipo que no sé Ahora vamos a intentar ganar ¿Por qué el cambio de equipo Pedro? Para que hagan recompensas ¿Ves? Vean la operación de mi amigo Pedro cambió de equipo, cambió de jugadores ya ya no sabe qué hacer para ganar así que bueno, hay que darle ¿Segundo revancha? ¿Cómo le va Pedro? Es la revancha, lo admito que ganó el primer partido Por la bienvenida a casa Le di la chance para que pueda acoplarse y tenerse confianza con el mando, con el juego ¡Vamos! ¡Vamos!